Se llevó adelante el primer foro de personas con habilidades diferentes, sin la presencia de las principales autoridades, a pesar que tenían el compromiso de escuchar sus necesidades. Sobre todo, la congresista Gloria Montenegro no se hizo presente al primer foro, donde se entregó a los consejeros regionales Víctor Santander y Marisol Paz la propuesta regional que consiste en atender a estas personas, porque en la actualidad no existen rampas de accesibilidad, normas técnicas en trabajo, accesibilidad a poder ser emprendedores y la inserción laboral que está en total abandono. El trabajo que nosotros tenemos sigue adelante, un poco también preocupados y desairados por la no presencia de algunas autoridades, como en este caso la congresista también de la República Gloria Montenegro, que había confirmado su estadía acá, y algunos congresistas que tampoco, bueno, razones habrán tenido no estar presentes, pero sí estamos llevando a cabo este evento en el que estamos con la agenda que se tenía ya predeterminada. ¿Cuál es esa agenda? Bueno, estamos haciendo la entrega de un proyecto, diríamos una alternativa, una propuesta regional a nuestro gobernador regional. En discapacidad no tenemos nada, estamos en el aire, como ustedes han podido ver, no tenemos cómo debe de adecuarse las normas técnicas en accesibilidad. Vemos que las rampas son unas trampas, vemos que no están esas pendientes adecuadamente para una persona que tiene una silla de ruedas y pueda individualmente poder desplazarse. De tal manera que estamos dando sobre accesibilidad normas técnicas que hemos trabajado, sobre accesibilidad estamos dando normas técnicas en lo que es trabajo, la inclusión laboral no solamente es el 5%, queremos que se dé también la accesibilidad a los, a poder ser emprendedores, toda persona con discapacidad requiere y requerimos la capacitación, requerimos la inserción laboral de todos los hermanos que no están en esta situación. ¿Están en total abandono? Efectivamente, estamos viendo también la inserción en lo que es salud, vemos que tenemos muy pocos médicos rehabilitadores, estamos con 5, de tal manera que vamos a tratar de dar a través de esa iniciativa que se incorporen más médicos rehabilitadores con incentivos que permitan, porque los médicos no quieren realmente a veces acceder a ser rehabilitadores porque es un trabajo arduo, entonces este proyecto que lo estamos presentando, esta iniciativa pretende de alguna manera contar con Cusco, con una región inclusiva, una sociedad para todos, que todos podamos tener la posibilidad de ser incluidos a una sociedad en igual condiciones. Ojalá se pueda tomar, hemos presentado esta iniciativa a los señores consejeros, ojalá lo puedan tomar, creo que hay la buena determinación y de la misma forma agradecer a la prensa, a todos los funcionarios que el día de hoy nos han acompañado y creo que juntos sí vamos a poder trabajar y hacer algo por este segmento olvidado.